¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tacó un melodío, las tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Así que, risita, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado, porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y consumía paella! ¡Y tú! Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a la vez se va a ver de paelleras. ¡Había! 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 esta hora había subido la marea, eso hay que hacer ahora con los dos sacos de arco, llama la marea, llama para Sevilla, llama Sevilla que trae un paquete, no vea, para Sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas, estamos llorando me cobró el tío la paquete, me cobró a 500 metros, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche, había bajado nada más el agua y por la mañana había subido en el barco ese del petróleo, en el prestigio, en el petrillese, y ya no trabajé más la cocina, ya aburrecí la cocina no cobré nada, me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 caras pues viste lo que me llevé yo para Sevilla, ay ya aburrecí la playa es mucho raro los dos ya hasta Jesús, no es para tanto, vio así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en Chino, vamos ay, 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 ay ay ¡Gracias por ver!